Yo sé que William y yo la pasamos mal, pero peor que él, no. Pues así vivíamos y era difícil, pero... No tengo la necesidad de amarrar a un hombre. Yo se encantan todas las mujeres, pero no somos heridos porque ando con todas. Es demasiado complicado, yo decía, esto no va a ninguna parte. Durante muchos años, Elizabeth Gutiérrez y William Levy fueron una de las parejas más recordadas y apoyadas en el mundo del espectáculo. De hecho, el largo romance que ellos mantuvieron por décadas los puso siempre en el foco de la atención mediática e hizo que millones de sus seguidores estuviesen muy al pendiente de su famosa relación. De hecho, fue una notable sorpresa para el público cuando a inicios de este año 2022 esta famosa pareja anunciara su separación a través de las redes sociales. Que Elizabeth se habría embarazado de William Levy para amarrarlo, así como lo escuchan. Y aunque ninguno de los dos estuvo comentando las razones de su ruptura, el motivo más mencionado siempre ha sido el hecho de que William Levy era muy infiel. Recordemos que previamente a esta ruptura, la pareja había atravesado por tres separaciones, pero siempre lograban solucionar sus diferencias. Es como una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así, pero bueno. Sin embargo, parece entonces que en esta última ocasión, Elizabeth Gutiérrez dijo que ya no aguantaba más y que en esta oportunidad la separación sería definitiva, debido a que Elizabeth Gutiérrez se había cansado por completo de todos los amoríos que tenía el galán. Sin embargo, ahora una nueva razón ha salido a relucir, precisamente por la cual Elizabeth Gutiérrez no daría vuelta atrás a la separación de William Levy. Y es que justamente aseguran que ella ya no tiene ningún tipo de sentimientos hacia el padre de sus hijos. Tal parece entonces que un nuevo galán ha llegado a la vida de Elizabeth Gutiérrez y justamente la mantiene cautivada desde hace cuatro meses atrás que iniciaron su relación. Se trata también de un famoso, bastante reconocido en el mundo del espectáculo, pues precisamente también es actor. Hablamos de Mauricio Aspe, quien justamente puede ser recordado por sus participaciones en telenovelas como La Madrastra, Las Dos Caras de Ana, La Piloto, Soltera con Hijas y muchas más. Y según fuentes cercanas a esta nueva pareja, aseguran entonces que ellos ya tienen cuatro meses de relación y que además estarían muy pero muy enamorados a tal punto que no se despegan el uno del otro. Sin embargo, habría un pequeño inconveniente que impide que la felicidad sea completa. Y es que precisamente la manera en que Elizabeth Gutiérrez estuvo conociendo a su nuevo amor daría mucho de qué hablar, pues aparentemente el nuevo novio de Elizabeth Gutiérrez sería un gran amigo cercano a William Levy. Y aunque justamente el actor vive en la Ciudad de México, mientras Elizabeth y William vivían aún juntos en la Ciudad de Miami, él a menudo se encargaba de visitar a la pareja como un gran amigo. Y cuando justamente Levy tomó la decisión de separarse de su familia, Elizabeth se estuvo poniendo en contacto entonces con Mauricio para pedirle que hablara con el padre de sus hijos para que recapacitara. Recuerda entonces que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.